Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos al momento en el que vamos a conocer algunas de las novedades, en este caso, de las señales que forman Viacom. Y vamos a arrancar por una nueva fusión que tiene MTV con Paramount Plus, un nuevo contenido que se va a generar y te vamos a contar de qué se trata. Oh, Caribe, el mejor lugar. Esta presentación forma parte de la primera cinta animada de comedia después de dos décadas que el grupo de humor South Park lanzara su primera película. Este especial trata sobre cómo vemos en el futuro a la sociedad después de la pandemia. Desde mañana martes llega el estreno de la nueva producción a cargo de Comedy Central para todo el continente y se podrá ver South Park post-COVID. Se trata de un especial de la reconocida serie humorística South Park que muestra a los niños protagonistas como adultos por primera vez en los 24 años de historia del programa. Es la primera de una serie de 14 películas para la televisión prometidas por los creadores del exitoso programa. Los productores acaban de realizar un acuerdo de exclusividad con Viacom hasta el año 2027. Y esta plataforma de contenidos ofrece la nueva temporada del thriller policial American Rust. Te contamos algunos detalles. Y se puede ver la nueva temporada del thriller policial American Rust. Lo nuevo en la plataforma de contenidos de Paramount Plus. La serie forma parte de una adaptación de la famosa novela y relata un potente drama familiar desarrollado en una pequeña ciudad estadounidense en crisis. En este contexto la serie captura la esencia de un ambiente con problemas trascendentes y personajes que se desenvuelven en un callejón sin salida. Según sus realizadores es la historia de aquellas personas buenas que toman malas decisiones. Y es la definición perfecta de lo que veremos a lo largo de los nueve episodios que la conforman. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!